Quiero dar la palabra a nuestro presidente ejecutivo, José Ríos. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Sin duda, un día especial, después de siete semanas de trabajo y de situaciones ajenas, creo que lo platicábamos desde un inicio, que había factores que no podíamos controlar o factores externos que no dependían de nosotros, pero sí dependía de nosotros la forma en que reaccionemos y cómo enfrentemos estas situaciones. Sin duda, la lesión de julio fue un momento difícil para todos, después de varias semanas de trabajo y posterior a esto, tener que trabajar y ver cómo resolver el tema. Tuvimos una reunión junto con Diego, definiendo qué era lo que necesitábamos, cómo íbamos a afrontar esta situación. Y me acuerdo que hace un par de semanas se reían mucho cuando yo mencionaba que había muchos jugadores o mucha gente muy interesada en venir al Atlas. Y creo que hoy es un claro ejemplo de esas cosas que yo mencionaba hace algunos días. Cuando sale esta situación y en la mesa sale el nombre de Milton y Diego y la directiva lo platica de poderlo incorporar, hablé con Milton, le pregunté y casi casi antes de estar acabando el mensaje ya tenía la respuesta de sí, sí quiero ir y tengo todo el compromiso. Aquí se refleja lo que es Atlas, lo que es esta institución, lo que vale, lo que representa, sobre todo en una persona que en un momento fue exitosa, le fue muy bien en la institución, consiguió grandes cosas en lo personal y también en lo colectivo, que en cuanto se abrió la ventana o la posibilidad, aceptó, no lo dudó, alzó la mano y el día de hoy está aquí. Si bien es cierto, ya el sábado participó lo que fueron sus primeros minutos, pero hoy hacemos la presentación oficial. Agradecerte, Milton, esa disposición, esa entrega, sé que no es sencillo. También agradecer a Cruz Azul que puso las facilidades en la mesa. Siempre les he dicho que tiene que haber cuatro elementos para que un jugador pueda llegar a una institución. Dos de ellos es que estas instituciones estén en común acuerdo, otra es el jugador y otra es su agente o su familia. Y en esta operación las cuatro partes estuvieron de acuerdo, pusieron su voluntad y eso nos permite hoy el poder presentar a Milton. Te agradezco, Milton, que estés hoy aquí con nosotros y sobre todo ese compromiso y esa determinación para venir y ser parte de esta transformación. Bueno, muchas gracias a usted. Está agradeciendo y ahora habla Diego, déjenlo, que agradezca y habla Diego. No, nada, te decía, gracias a usted, vos sabías de mis ganas de venir, también sabía Diego y bueno, como dijiste, cuando se dio la posibilidad, no lo voy a dar un segundo y bueno, acá estoy con ustedes, así que también gracias para todos ustedes. Perfecto. Diego. Bueno, yo por supuesto desde la parte futbolística estamos muy contentos con la llegada de Milton, por lo que significa como jugador, un jugador de jerarquía, un jugador de trayectoria, un jugador determinante dentro de la área y quiero resaltar también lo que decía Pepe en el sentido de la predisposición del jugador, ¿no? Para nosotros es fundamental que el jugador quiera venir y desde el primer momento que Milton intentó desde todos lados para poder llegar y lo más rápido posible y la actitud de llegar el viernes y el sábado ya ir a la banca y poder entrar si el equipo lo necesitaba, entonces eso habla del compromiso, habla de la persona y todos conocemos la parte futbolística que ha hecho una carrera realmente muy buena aquí en México, así que estamos con muchísimas ganas de trabajar con él, de aprovecharlo, de tener a ese jugador determinante dentro de la cancha y bueno, que se adapte lo más rápido posible al equipo y que el equipo también entienda la función que va a cumplir y que realmente nos beneficie a todos, así que muy contento con la llegada y también agradecido por esta oportunidad de poder trabajar con él. ¿Pasamos la entrega, Diego? Dale. Un poco complicado esto con la tecnología, es difícil. Bueno, nada, agradecer, como le dije recién, la posibilidad y la oportunidad de estar en esta gran institución, como dije antes, cuando estuvo la posibilidad de poder venir a ayudar y aportar mi granito de arena al equipo, no lo dudé y estoy acá, más allá de que la forma por lo que pasó con Julio, que es un gran amigo, no es lo mejor, pero bueno, hay que mirar de acá para adelante, sabemos que estamos en una situación que no es nada grata y nada, acá estamos para apoyar y dar toda la ayuda al equipo necesaria. La primera de ellas es de Ariel Elisamón de TV Azteca, adelante Ariel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Milton, bienvenido a Guadalajara de nuevo cuenta. Te quería preguntar, te tocó ya participar tus primeros minutos en el partido pasado frente de Monterrey, cuando apenas te estabas incorporando al equipo, ahora que tienen la posibilidad de tener una semana larga de trabajo con vistas al partido del próximo domingo. Futbolísticamente, ¿cómo te encuentras? ¿Estás ya para aportar más o todavía requiere Milton Caraglio más tiempo de adaptación a una nueva idea futbolística y de nuevo cuenta a los rojineros del Atlas? No, no, más que nada, la verdad que me siento bien, me siento bien, tuvimos, como dijiste, es una semana larga que se puede aprovechar muy bien. Venía entrenando, no es que estaba parado, estaba entrenando en el club y la verdad que estoy muy bien, tengo muchas ganas, mucha ilusión, así que si el técnico Diego me necesita, estoy disponible al 100%, así que espero estar en la cancha, que es lo que realmente sabemos hacer y donde más podemos ayudar al equipo. Siguiente turno es para María Fernanda Alonso de TUDEN. Hola Milton, buenas tardes. Me gustaría preguntarte sobre el reencuentro que prácticamente estás en este momento haciendo cuando ya jugaste con los rojinegros. Estaban ya compañeros tuyos que siguen en este momento, sobre todo canteranos, Pepe Hernández, Bregan Garnica, Jair Ortega, El Gadiaguirre, Edgar Saldívar. ¿Qué significa para ti el volver a una institución que si bien ha cambiado de dueños y las formas de trabajo, pues te reencuentra también con estos compañeros tuyos? No, una alegría enorme. La verdad que es como decía vos, había chicos que hace tres años estaban cuando yo estaba en el club y recién empezaban a incorporarse con el equipo y hoy ya son jugadores compartidos, mucho más maduros. La verdad que me pone muy contento por ellos y nada, también está Garni, volvió el hueso, muchos jugadores muy importantes que en su momento le dieron a la institución cosas muy lindas y reencontrarme con todos ellos y la verdad que es algo muy bueno. Gracias. Gracias María Fernanda. El siguiente turno es para Arturo Santillanes de Radiorama. Gracias David, buenas tardes a todos. Milton, un gusto saludarte. Arturo Santillanes de Radiorama. Oye, preguntarte, hablabas de la gran amistad que tienes con Julio Furch y sin duda la gente del Atlas, el entorno, los aficionados en general se han ilusionado mucho con esta dupla que pudieran formar tú y él a futuro cuando se recupere. Platícanos futbolísticamente y ya con tu experiencia de haber jugado incluso con él, ¿qué le pueden aportar los dos delanteros al Atlas cuando ya se pueda dar esta situación? Nada, ya jugué con Julio, salimos campeón con Arsenal en Argentina y nos podemos complementar bien. La verdad que por ahí yo no tengo tanto inconveniente en poder jugar un poco más retrasado, así que en el momento que él vuelva con Javier también que está ahí, creo que nos podemos complementar de una manera muy buena a los tres. Sí, buenas tardes. Milton, qué gusto saludarte como siempre. Milton, ¿cómo defines las circunstancias en las que llegas al Atlas? Porque digo, es evidente, ¿no? No es el equipo candidato ahorita para ser campeón de Liga. Espectacular, creo que es una gran oportunidad, es un desafío muy lindo, muy lindo, que en el momento que lo podamos transformar en algo real se va a disfrutar del doble, pero bueno, sabemos que hay mucho trabajo por hacer, tenemos que tener los pies sobre la tierra, saber lo que nos estamos jugando realmente todos y que esto no es cuestión de venir a hablar y llenarle la cabeza a toda la gente con diciéndole que sí, vamos a salir campeones, no. Esto es partido tras partido, es una situación, lo vuelvo a repetir, muy complicada, que muchos jugadores no quisieran estar, así que acá estamos, poniéndole el pecho, aportando cada uno lo suyo y esperamos que nos haga lo mejor posible. Gracias, Omar. ¿Cómo viviste tanto la parte económica cuando estabas desde la banca? Ya decía Pepe que no lo dudaste en llegar al Atlas, pero ¿cómo viviste estos últimos momentos con Cruz Azul, sin poder jugar, sin poder aportar demasiado, lo que sucedió también en la liguilla que me imagino fue muy fuerte? ¿Cómo fue esta parte? La verdad que fue un año en lo personal complicado porque arranqué con una lesión en enero que me dejó afuera, bueno, después todo lo de la pandemia y todo lo que pasó y tener tan pocos minutos, para un jugador es complicado no jugar. Y la verdad que me tocó muy poco, estaba frustrado, como vos decías, pero trataba de aportar lo mío, desde el lugar que me toque, siempre estuve apoyando a mis compañeros, al cuerpo técnico y hasta el último día que estuve en el club lo hice. Así que, que nada, trataba, como dijiste también, no me gusta estar ahí, cobrar y no jugar, porque no me sirve de nada ni a mí ni a la institución, así que cuando tuve la posibilidad también vi la oportunidad de poder jugar y poder estar en una institución que realmente fui feliz, soy feliz, me encanta la ciudad y bueno, también estoy agradecido porque las puertas no se abren, así como tienen que haber otras partes que le interese el jugador y en esta situación se dio. Gracias. Gracias Natalia. Siguiente turno, Omar Pérez Campos de Promomedio Radio. Gracias, buenas tardes a todos, Milton, bienvenido. Oye, desde el momento que llegaste en tu primera etapa, yo recuerdo que algunos tenían expectativa, pero, y ahí están los tuits, en el video original de Atlas, algunos, el aficionado no le pierde, algunos decían, llegó Tom Troncaglio y ese qué, obviamente cuando rendiste, pues te amaron y odiaron los mismos que reventaban por tu llegada, los que te vendieron. Ahora tienen la imagen de ti de un jugador con continuidad de hace dos años, ¿qué tan rápido podrás recuperar ese nivel precisamente por lo que comentas de que, pues no, no traías tanto ritmo de juego? No dije que no traía ritmo de juego, dije que tenía muchas ganas de jugar, que estaba entrenando, pero esto es cuestión de trabajo. Como dije antes, yo no vengo acá a llenarle la cabeza a la gente que vamos a hacer lo imposible, vamos, es partido tras partido. Obviamente cuando me fui del club dejé una imagen positiva, gracias a Dios, y lo tengo que volver a hacer adentro de la cancha, de otra manera no existe, es trabajo día a día, partido tras partido, así que nada, es cuestión de empezar a jugar y nada más. Juan Manuel Figueroa, de MedioTiempo.com. Hola, buenas tardes a los tres, saludos Milton. Oye Milton, te quedas un par de preguntas. La primera es cuando estabas en Atlas, te fue muy bien, ponaste bien con la ciudad, lo dices con el público, metiste 16, 17 goles entre Copa y Liga, te vas a Cruz Azul. En aquel momento no te notabas como que ir muy seguro, te fuiste así, o sea, no ibas muy seguro, o no estabas a gusto con esa transferencia a Cruz Azul por lo que habías vivido en Atlas. Y la segunda sería, ¿qué es para ti el hecho de ser el delantero que tiene que tener, junto con Correa ahorita, por la relación de Furch, la tarea de salvar a este Atlas, de no pagar los 120 millones de pesos que tienen que pagar en caso de quedar últimos en la tabla de cociente? Muchas gracias. No, bueno, por parte vamos. Cuando me fui, obviamente no me quería ir por todo el presente que tenía en ese momento, pero tenemos que ser conscientes que la posibilidad en lo personal y para el club era enorme, entonces fue como un acuerdo donde todas las partes recibían algo y era lo mejor para todos. Y la otra, ¿cuál era? Perdón, que ya me perdí. Te preguntaba sobre el peso, ¿no? De ser el delantero junto con Correa. No, de todo lo... ...de pesos con goles. Obviamente la presión la tenemos todos y el sacrificio lo tenemos que hacer todos. Por ahí me toca el peso de, siendo delantero, tener más responsabilidad a la hora de anotar, pero el grupo sabe que la responsabilidad es de cada uno, tanto el que juega como el que no le toca estar en la cancha. Gracias, Juan Manuel. Adelante, Fernando Trujillo, de Jalisco TV. Gracias, David. ¿Qué tal? Saludarlos. Un placer saludarlos a los tres. Mi pregunta es sobre, Milton, el tiempo que llegas. Ahora firmas un contrato para este semestre, pero ¿hay una posibilidad de que lo hagas por un tiempo mayor con los rojinegros del Atlas? ¿Cómo? No entendí la pregunta. Por ahora llegas en calidad de préstamo, pero ¿hay una posibilidad para que en el futuro te quedes por mucho más tiempo con los rojinegros del Atlas? Y eso depende también de un montón de cosas, principalmente del rendimiento, de la idea que tenga la institución, pero bueno, todo eso se verá en un futuro y lo que más pienso ahora es en jugar y tratar de salir lo más rápido de esta situación, nada más. Gracias, Fernando. Adelante, Diego Peña de Televisa. Milton, ¿cómo estás? Con el placer de saludarte. Primero que nada, no hemos tenido la oportunidad. Feliz año. Te quiero hacer la pregunta porque hablabas ahorita del tema de la confianza, de la frustración, de la que sentiste por ese año con el tema de tu lesión y demás los minutos. Cuando un futbolista en su momento pierde la confianza, le cuesta mucho trabajo, y los delanteros viven de confianza y del gol, ¿cuánto es para ti favorable reencontrarte con una institución en la que ya hiciste goles para recobrar esa confianza y el tema del gol? Saludos. Más allá de que la institución me encanta, te la da el técnico. Eso es fundamental. Si yo vengo a una institución que por ahí el técnico no te da esa confianza y uno no le responde de la misma manera dentro de la cancha, es muy difícil. Es muy difícil. Creo que la confianza parte desde ahí desde técnico-jugador y jugador-técnico. Eso va a ser fundamental. Y uno adentro de la cancha, cuando te dan la confianza, tiene que responder para respaldar las decisiones que tome él. Gracias, Diego. Siguiente pregunta. José María Garrido, de Marca Clara. Gracias, David. Buenas tardes a los tres. Tanque, ¿cómo está? Bienvenido. Preguntarte, por ahí, Milton, hablabas ya de la frustración, el año complicado que fue el año anterior ahí en Cruz Azul, el tema de la lesión. ¿Cómo es para un futbolista, en este caso concreto tú, regresar a una institución que ya, como lo decías, te abrió las puertas, te dio toda la facilidad, hubo facilidades de todas las partes para volver, pero existe esa hambre de revertir esa situación, ese deseo de sacarse una espina. Existe, vamos, como tal una espina clavada por ese año donde no se pudo fructificar con goles y sobre todo de que quedó ese, quedó la impresión de que Milton todavía quedó con un poquito de deuda de darle un extra a la afición o no necesariamente, Milton. Gracias. Afición de Cruz Azul. Sí, por supuesto. Digo, la afición de Atlas, la afición de Atlas que se quedó con ganas de algo más de Milton cuando te vas para allá, pero también la espina clavada del año pasado tuyo también. ¿Qué mezcla de la pregunta esa, no? No, nada, la espina no. Nada, ya está, ya pasó. El año pasado ya está. Estoy enfocado en este año, tengo muchísimas ganas, estoy muy contento de estar acá. Lo vuelvo a repetir, estoy agradecido a Pepe, a Diego por darme la confianza y tengo muchísimas ganas de jugar. Es lo único que estoy pensando en este momento. No se me cruza más nada por la cabeza. Gracias. Adelante, Alberto Ávalos del Grupo Milenio. ¿Qué tal, Milton? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido de nuevo al Atlas. Mi pregunta es un poco retórica. Cuando llega Julio Furch, el comentario más frecuente era que seguramente en él podría encontrar a Atlas justamente la cuota de goles que dejó Milton Caraglio desde que te fuiste. El Atlas no ha tenido un delantero igual de rentable. ¿Qué grado de responsabilidad o qué peso cae sobre tu espalda cuando a la llegada de Furch se decía, bueno, ya se encontró el sustituto de Caraglio por fin y pues vuelve el mismísimo Caraglio para la afección de Atlas. ¿Qué responsabilidad dejas para ti, Milton? Porque dejaste la vara muy alta la última vez que estuviste acá. Nada, la vara está alta siempre por la situación y por muchas cosas que tenemos que demostrar día a día. Soy un convencido que esto es cuestión de trabajo, de mentalidad y estamos con muchísima confianza todos, tanto cuerpo técnico, Pepe y los jugadores para sacar esto adelante. Pero se saca solamente trabajando. se saca solamente trabajando. Si me toca anotar goles a mí, bienvenido sea. Pero también, bueno, en su momento va a estar Julio, está Javi, que tienen ese peso y esa responsabilidad siendo delanteros para salir de este momento lo más rápido posible. Gracias, Alberto. Adelante, salvadorpérez de gol.com. Muchas gracias, muchas gracias, David. Milton, ¿cómo estás? Un gusto saludarte por este viernes, por este teniendo un feliz inicio de año. Oye, Milton, sabemos que eres un hombre comprometido, sabemos lo que has hecho, la cuota goleada que tienes, que, por ejemplo, hasta antes de que se confirmara tu llegada al Atlas, por ahí seguías entrenando en Club Sur, andas en una muy buena forma física. Hoy, ¿qué mensaje puede mandarle individualmente Milton Caraglio a la gente del Atlas? Llevarás un poco que no se puede decir que se puede salir campeones, pero ¿qué mensaje individualmente puede mandar Milton Caraglio a la gente del Atlas? que desde el momento en el que suena tu nombre, se ilusiona por la posibilidad de que seas de nuevo ese hombre gol del Atlas. es que apoye el equipo, que tenga confianza, que todos nosotros nos vamos a partir el alma para salir de esta situación. No va a ser de un día para el otro, es partido tras partido. Tampoco le vamos a prometer el cielo, pero vamos a hacer el esfuerzo máximo para hacer lo mejor posible de cada uno para salir de todo esto, que es la idea, la idea principal es esa, pero no volando, sino es día tras día, partido tras partido, juego tras juego, así que nada, nos estamos esforzando muchísimo, cada uno de los chicos tiene la idea y la mentalidad de revertir lo más rápido esta situación, así que nada, el mensaje es ese, que confíe y que siga apoyando a la institución. Gracias, Salvador. Última pregunta, Mariana González. Parece que tenemos un problema con el audio de Mariana. Si alguien tiene alguna pregunta más, adelante. No, puedo preguntar. Adelante. Milton, ¿cómo estás? Saludos a todos en el panel. Salvador González de TBC Deportes. Un poco yendo a tu pasado reciente con Cruz Azul, después de esa eliminación contra Pumas que le dolió a todo el mundo a la afición, hubo uno de estos nuevos directivos que apareció en un video en redes sociales que cuestionó que cuestionó que cuestionó el profesionalismo de los jugadores de ese plantel de Cruz Azul, el profesionalismo, la honorabilidad y que incluso para muchos fue el traspié que dio finalmente la renuncia de Robert Dante Siboldi. ¿Qué te pareció ese video? Si pudiste consultarlo, todo lo que se manejó en redes sociales, incluso especulando que muchos jugadores no habían salido con profesionalismo enfrentar a Pumas, ¿qué tanto te lastimó en lo personal y qué opinas sobre cómo desencadenó la salida de Siboldi? No, nada, todo eso me pareció una estupidez, es la realidad, perdón que lo diga así, pero bueno, ningún jugador va a salir a la cancha con esa mentalidad y pongo las manos en el fuego por todos mis compañeros que no fue así, son partidos de fútbol, pasaron millones de veces esas cosas, pero bueno, de eso se aprende, de eso se aprende y hay que saber salir y no tener en cuenta todas esas cosas que pasan, saben que en Cruz Azul el tema de la prensa es complicado, es muy duro, pero bueno, la verdad que todo ese tema me pareció una falta de respeto hacia los jugadores. Gracias, agradecemos a nuestro presidente ejecutivo José Riestra, a nuestro refuerzo Milton Caraglio, a nuestro director técnico Diego Coca y a todos ustedes por acompañarnos en esta importante conferencia de prensa. Buenas tardes.